Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quedara más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quedara más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quedara más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Que sueño tus besos y tus caricias Aquella noche que yo soñamos, por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto, ahora dime cómo voy a olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto, ahora dime cómo voy a olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Y yo quiero que me enseñe a olvidarme de ti Y yo quiero saber dónde está la mujer soltera Arriba la soltera, arriba la soltera Soltera, soltera, soltera Y yo le doy a la chica que se manda sola Levanten su mano arriba La chica que se manda sola Y la chica que se manda sola Y la chica que se manda sola Yo quisiera saber si te casas por amor O por el chicharrón No es amor al chancho, sino a los chicharrones Suelto que te gordo Barrios Altos Se viene la manga básica de Cocodizo Uy, no Ella es la chica colágena de los barrios Altos Universal Santanita Muy temprano al correo fui A buscar cartella de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasara Algo anuncia mi corazón Hoy he visto un amigo ir Y me han contado cosas de ti Una tarjeta de invitación Diciendo que te casaras Que no falte a tu boda ya Mon nude Y la chica que se manda sol Leapo Y la chica que se manda selva ery Y la chica que se manda molol Y la chica que se manda włos Corazón Un día oí decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces han llorado a parar en la oscuridad Detrás de una palmera recordando a su amada Mis amigos me preguntaban por qué tanto lloro Luego les contesté ¿Qué cosa? Lloran por una mujer a quien es santo ama Lloran por una mujer a quien es santo quiere Pero todo es así Ay, 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 ay Ya no llores William ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si un amor se va, otro vendrá Y con plata Buena Julito Por eso las mujeres ya no lloran Las mujeres Fractura Y sus maridos La fractura Y nos vamos a Sao Paulo, Brasil Brasil, Brasil Julito y peleadas en los cabezones en Argentina, Buenos Aires Con cariños Para el que la río Aleva la venza Mi gatito Y mi huerto Vándalo Te di mil besos con locura Pero no, no supiste corresponderme Te di mi amor con terrenura Pero no, no supiste corresponderme Ahora Ahora lloras por mi querer Nada lloras por mi amor Cuando yo te di mi querer Te burlas de mi amor Pero ya es tarde, mi amor Ahora lloras por mi querer Cuando yo te di mi amor Te burlas de mi querer Yo quiero saber si hay hombres fieles esta noche ¿Dónde están los hombres fieles? Esos que respetan a su mujer No hay Así como los putos Los putos Guadalupe Porque los putos de mi no llora Los putos Fractura Viverio, Julito La lisa y la lisa en su amores Julito y imperial Y su dulce la lisa Julito y imperial Y la gente sigue llorando Bienvenidos ¡Adelante! Un poquito escalante Y su amor lisa En Santa Anita no hay más Siempre juraste quererme Amarme Y ahora Te bebo en otros brazos ¡Ay, qué dolor! Te acordabas de mis besos Mis caricias, mi calura Lloras amargamente Buscando mi amor Carvajal Carvajal Estibes Te cantan a los déjodas ¡Adiós, quince! Ay, ay, ay Ya no me hagas más llorar Ay, ay, ay Ya no me hagas más llorar Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido por favor Feliz cumpleaños y tronquitos Con mucho menino para ti Para toda la linda gente Santa Anita Ay, 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 ay No me hagas más llorar Ay, ay, ay No me hagas más sufrir Ay, ay, ay Que entregresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido por favor Ay, ay, ay No me hagas más llorar Ay, ay, ay No me hagas más sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor, allá allá Lo pido por favor Y palabra y la voz auténtica